¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Herz! ¡Con el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Estamos hoy en una de nuestras casas. Llevamos ya con Viajes a Alcón varios años colaborando. Y para nosotros es una garantía viajar con Viajes a Alcón, porque nos da una facilidad enorme y encontramos los mejores sitios para poder el equipo desplazarse, descansar y estar a gusto para los partidos. Muchísimas gracias a Agustín por su colaboración un año más. Ahora os preguntará a él un poco las ayudas que van a tener los socios. El Cáceres ha conseguido, con las negociaciones con Viajes a Alcón, unas ayudas que ha dado la eficacia de Agustín, tanto para los socios durante la pretemporada como a lo largo de la temporada. Y nada, al deciros que presentamos la nueva campaña de Abonado, que es exactamente igual que la del año pasado. No hemos querido subir los precios porque entendemos que la gente está todavía un poquito apurada en este apartado económico y queremos sentirnos en sintonía con la sociedad y no queremos grabarla un poco más en este sentido. Los precios son los mismos, como digo, que son... Tengo aquí unas chuletitas. Tenemos, como sabéis, el adulto total, que es para toda la temporada, con play-offs, con partidos de temporada y demás, que son 175 euros. Luego tenemos el adulto normal, que son 140. Y luego tenemos el reducido, reducido total, que son para abonados de 16 a 25 años y mayores de 65 años, que serían 120. Y el reducido normal, que serían 90 euros. Luego tenemos el infantil, que son para niños de 4 a 15 años, que estaría en 30 euros. Aparte de esto, luego tenemos una serie de bonificaciones y descuentos. Depende de... Primero, si traes amigos, traes un socio, traes un compañero, para que se haga el carnet, pues si traes un nuevo socio, serían el 15% de descuento. Si trae 2, sería el 30. Si trae 3, sería el 40. Si trae 4 o más, el 50% de descuento en el carnet de la otra realidad. Y luego tenemos el abono familiar, que también te llamamos el año pasado, que son padres-madres, una unidad familiar con un hijo hasta los 25 años. Si las familias son de 3 miembros, pues sería un 10% de descuento. Si fuera 4, el 15%. Si fuera 5, el 20%. Y si fuera 6 o más, el 30% de descuento. ¿Eh? Luego tenemos también una oferta para la gente de cantera, los patés de nuestros chicos de cantera, que sería el 30 euros de descuento. ¿Vale? En el carnet que saquen. Sea total, si es total, 30 sobre el total. Si es reducido, 30 sobre el reducido. O sea, depende del carnet que tengas. Y luego tenemos la oferta, que ya, esta oferta ya queda poco, porque era para los 100 primeros, que se descontaba un 5% del carnet que sacarán. Ahora mismo, en las cámaras de café cae sobre unos 80 ya. O sea, que el que quiera sacar 30% no queda corriendo porque quedan pocos carnes ya para esta reducción. Y nada más, estos son los precios, igual que el año pasado. Queremos mantener la misma línea y esperemos que respondan. Y necesitamos la ayuda de ellos para que el proyecto siga adelante y tenga una buena base de apoyo. Pero es una pregunta y si nos pasamos a alguien que nos explique las bonificaciones que vamos a tener gracias a viajar es algo. ¿Habéis puesto algún objetivo de eso? Bueno, pues ya no nos ponemos objetivos porque siempre nos ponemos objetivos y se cumplen o no se cumplen. Yo creo que, por lo menos, que sacamos un poquito más de 1.000 del año pasado que sacamos, porque vayamos aumentando cada año y esperamos que superemos los 1.000 que ya hemos superado el año pasado. Bueno, porque si no, sigamos aumentando ese número de socios y esperemos llegar al máximo posible, claro. Bueno, ahora mismo estamos cerca de algunas, pero nos faltan los últimos flequillos que espero que en esta semana queden resueltos y pronto haya alguna novedad. Pero al momento, a día de hoy estamos a puntito de tener alguna, pero todavía no ha llegado al momento. ¿Sobre fichaje o renovación? Sobre renovación. Estamos trabajando con las renovaciones y como tengamos las renovaciones empezaremos a dar paso con los nuevos fichajes. Porque, evidentemente, si alguna de las renovaciones no entran, pues había que buscar otro tipo de volador, ¿no? Pues tengamos las renovaciones que van bastante adelantadas. Espero yo que en esta semana alguna se confirme ya. Y, nada, cuando esté, no os preocupéis, que enseguida os lo diremos. Contándonos de parejo, ¿cuántas renovaciones son las que se terminan en los esquinos de listas? Bueno, pues yo creo que son entre 3 y 4 renovaciones, ¿no? Porque el resto de jugadores lo ha regulado. Por ejemplo, era un jugador que podía haberse quedado con nosotros porque estaba muy a gusto con nosotros. Era un buen jugador, pero con la lesión que ha tenido tan grave, bueno, pues hasta el febrero vaya no va a estar en condiciones de jugar y veremos todavía. Yo creo que este año negro pierde y seguramente imposible que pueda jugar esta temporada. Y el resto, bueno, pues ya lo iré muchísimo. En esta semana seguramente haya alguna molestia. En esta semana no. En esta semana no, ¿no? En esta semana puede ser que... Puede ser, si llegamos a tal fleco que nos queda ahí, en esta semana puede que haya alguna molestia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a vuestra casa. Gracias a Petén por contar con nosotros un año más. Alcon Viajes lleva colaborando con el KC Baloncesto desde yo creo más de 25 años. ¿Vale? Todas las etapas, todos los periodos que hemos tenido. Hemos apoyado, estamos ayudando en todo lo que podamos y más. Una de las cosas de renovación de socios y demás, pues estuvimos hablando con el club y nos dijo si podíamos hacer algo para los socios como un incentivo extra que generaran ellos. Y dijimos que por supuesto que colaboramos. Entonces la propuesta de este año es que todos los socios que renueven o hagan su nuevo abono se les dará un cheque de 100 euros para descontar en sus vacaciones en Alcon Viajes. ¿Vale? Y luego lo que tenemos de hace años es una ventaja para todos los socios durante toda la temporada, un 5% de descuento en Viajes Alcon en cualquiera de sus viajes. Y el tema de entradas también era, porque había gente que no son socios pero compran entradas, pues que las entradas también tuvieran un valor y que la gente pudiera asistir a los partidos. Y en cada entrada, pues estará el año pasado, ¿vale? En la parte de atrás pues viene un cheque de 50 euros que también lo pueden utilizar para sus vacaciones y demás, ¿vale? Como todos los años agradecido al Cáceres por contar con nosotros, les ayudamos en todos sus desplazamientos, sus mejores opciones, todo lo que quieran. Y con mi parte nada más, desear toda suerte del mundo de esta nueva temporada, que tengamos ilusión, alegría y que consigamos todos los objetivos que nos marcamos, ¿vale? Y mucha suerte, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.